No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Si estás orgulloso, levanta la mano Luego de haber creado la carpeta, yo lo divido por semana Entonces después que estemos en la carpeta, vamos a crear un cuestionario Bueno, vamos aquí, ahí está la tercera opción Vamos a ponerle cuestionario número 1 100% de los puntos Recuerda que configuramos que es un 60% de los exámenes Ahí está Activamos aquí para que lo cuente en la libreta de calificaciones Entonces aquí agregar preguntas Vamos a hacerlo por la forma más sencilla Porque también podemos venir aquí al banco de preguntas E importar o traer la cantidad de preguntas que uno quiera Por ejemplo, podríamos tener 200 preguntas y decirle Configurame un examen de 10 preguntas, de 20 preguntas En fin, vi que tenía un límite como de 28 preguntas Vamos, falso y verdadero, que es la primera La ilustración, como es falso y verdadero, no puede decir así Entonces tendrías que comenzar diciendo Según Kant Según Kant La ilustración Va a buscar la respuesta La ilustración Es la capacidad de servicio de su propia razón Sin la dirección ni tutela de otro Según Kant Como eso es verdadero El programa me dice que si es verdadero Ya está seleccionado Si fuera falso tendría que moverlo aquí Como es verdadero lo dejo entonces ahí Aquí le digo La cantidad de puntos que le voy a dar Vamos a decir que 10 puntos Después trabajando en base a 100 ¿Con límite de tiempo? No Pero podría decir que si Vamos a decir que le doy un límite de tiempo Un tiempo que se lleva de 30 segundos 15 Lo que sea Yo lo dejo sin Filosofía no creo que sea una gran cosa Eso de darle tiempo Porque lo que uno busca no es la reacción Una segunda pregunta Vamos a hacerla de opción múltiple Vamos a usar esta misma Que estaba ahí Esta misma Voy a copiar todo el contenido Lo voy a pasar aquí Aquí abajo Son las opciones Entonces dice que La 1 La 2 Busco la pregunta ¿Qué es la ilustración para Kant? La pongo aquí ¿Qué es la ilustración para Kant? Cuando le salga así Que viene con el formato El texto viene con formato Lo único que tienen que hacer Es venir aquí Y cambiarlo A párrafo Inmediatamente le tumba el formato Le quita el formato El formato que tengas lo quita Límite de tiempo Permitir publicación parcial No Como es una sola No hay que ponerle Parcial Ahora que se la presente Que a un estudiante Se la presente en un orden A un estudiante le presente A otro En otro orden Eso sí 10 puntos Aquí va a ocurrir algo Que lo estoy dejando a propósito Para que vean de una vez ¿Qué pasa? Cuando dejamos un espacio en blanco Fíjense Dice que no se pudo Guardar la opción Porque tiene un espacio en blanco Entonces el espacio en blanco es él Lo único que hacemos es Quitar el espacio en blanco Le damos quitar el espacio en blanco E igualmente Si necesitamos más espacio Podríamos Que se yo Agregar tres espacios Y Quitar el espacio en blanco Ya no aprendimos esa opción Dice Ah bueno Otro error Pero este lo cometí inconscientemente Dice que tiene que tener Por lo menos Una respuesta correcta Por lo menos Una respuesta correcta Entonces Podría tener más Eso lo voy a mostrar ahora Entonces ahí sí Una respuesta correcta Le doy crear Ahí se creó Ya tenemos dos preguntas Ahora Vámonos a otra pregunta Que nos pueda servir Donde yo utilizo Más de una respuesta correcta Mírenlo aquí Existen seis respuestas correctas Eso es cuando hay preguntas Que es un tanto complejo Y no se puede resolver Con un sí o no Entonces yo hago una respuesta Una pregunta Con La misma opción Opción múltiple Le tumbo el formato aquí Como le dije Le tumbo el formato Y entonces copio Todas las opciones Todas las opciones Dice que hay seis respuestas correctas No se Lo estoy haciendo así Para ganar tiempo Se supone que Si estuviera hecho Este examen En un formato Que se puede importar Lo haríamos Pero en este caso Yo estoy Haciendo lo manual Para indicar el proceso Ahí está En este caso Le voy a decir que aleatorio Para que a cada estudiante Le presente un orden diferente Y aquí le voy a decir Que permita la puntuación parcial ¿Por qué? Bueno Porque En este caso Son seis opciones De respuesta correcta Entonces Diez puntos Tiene que distribuirlo Vamos a ponerle seis puntos Para Seis puntos Bien Esas son las respuestas correctas Le digo Que Si Vamos a una pregunta De ordenamiento Esta se puede utilizar Para Una pregunta Ordenada De manera cronológica Vamos a ver Lista previa El estudiante Lo va a ver así Entonces Ahí Él tendrá que jugársela Para Ordenar Subir a Platón Aquí arriba Subir a Aristóteles Can Mars Sal 3 Perfecto Pregunta abierta Respuesta corta Esta Yo la utilizo Cuando Usted quiere Que el estudiante Escriba Porque Tiene que escribir Por ejemplo Yo podría Ponerle La siguiente Tarea Como le enseñé El video Cuando usted Va a insertar Un video Recuerden Vienen aquí Al video Le dicen Copiar Código De inserción Vienen aquí Y en vez De usar El editor De texto En esa modalidad Lo cambia Aquí abajo En su Versión visual Y pegan Ese código Aquí Ahí está Le dan Aquí arriba Y verán Como ya Aparece ahí Entonces La pregunta Que yo quiero Que yo me respondan Es Viendo ese video Yo quiero Que ellos Me respondan Lo siguiente ¿Cuál Cuál es? Simplemente eso Es lo que yo quiero Que yo me Aquí entonces Le voy a decir Límite de caracteres Voy a poner 600 600 caracteres Punto 5 puntos Lo demás Lo dejamos igual Ahí está Entonces Lista previa El estudiante Vendrá Y se va a encontrar Con esta realidad ¿Cómo define El profesor Gustavo Bueno El concepto Ética El concepto Moral Y ética Entonces Aquí Tendrán que Digitar Dice Que La Ética Y envía Responde Y envía Vamos a Otro tipo De Preguntos Otro tipo De preguntas Completar Espacios En blanco Completar Espacios En blanco Sencillo Volvemos Volvemos Voy a hacer Una pregunta Sencilla Vamos a suponer Que sea Esta pregunta ¿En qué Universidad Estudió El Profesor Enero Rodríguez Arias Le doy Le doy Un guión Simplemente Un guión Porque si le doy Más de un guión Sigue colocando Espacio En blanco ¿En qué Universidad? Dejame ponerlo De una vez Unan Entonces Después De ese guión Simplemente Sigo Escribiendo En qué País País Está A qué País Esta Pertenece Esa Universidad Un guión Un guión bajo Entonces La respuesta Es México A su Regreso A la República Dominicana República Dominicana Fue nombrado Como Profesor De la Escuela De Guión De la UAS Psicología De la UAS Es Maestro De Generaciones De Profe Profesionales De la Guión Y de la Guión O sea Para decir Que es Maestro De generaciones Profesionales De la Psicología Y de la Filosofía No hay Nada Mejor Que ser Dominicano No hay Nada Mejor Que ser Dominicano Y de la Filosofía Entonces Esas son Las Correctas Ahora Yo le puedo Decir Que Que Puntuación Parcial Porque si Elige Una Buena De todas Esas Que están Ahí Esas 6 Si elige Una Buena Es Correcto Que Se le Ponga Notas Si Se le Quedó Una Mala Es Correcto Que Se le Quiten Un Punto O Punto Por Una Fracción De Punto Por Esas Que Le Quedó Mala Pero Las Otras Que Una Es La Buena Aquí En El Banco De Pregunta Usted Va A Agregar Sencillamente Es Como Una Especia Cortina De Hugo Opciones Que Son Incorretas Para Que El Estudiante Tenga Que Obligado Elegir Dentro De Todos Ellas O Sea Aquí La Instrucción Dice Agregar Palabras Que Usted Quiera Que Se De Plieguen En El Banco De Palabras Pero Que En Realidad No Sean Las Respuestas Separe Cada Respuesta Con Una Línea Nueva Entonces Vamos A Poner Literatura Literatura Entonces Vamos A Poner Comunicación Tomar En Cuenta La Mayúscula Y Minúscula Eso Es Importante Porque Usted No Pu Estar Aceptando De Cinco Punto También Aceptando Cualquier Cosa Entonces En Vista Previa Vamos A Ver Como Parece Como El Estudiante Va A Enfrentar Esa Esa Pregunta Se Le Va A Aparecer Así Así Entonces Aquí Está Cuando Usted Pone Un Punto Ahí Cuando Usted El Puntero Lo Coloca Ahí Se Supone Que Es Para Que Usted Escriba Él Le Permite Escribir Pero Hay Que Aplicarle A La Estudiante Que No Es Escribir Lo Que Se Necesita Es Elegir Elegir Dentro De Esa Que Están Ahí Lo Correcto Por Ejemplo Dice En Que Universidad Estudió Psicología El Profesor En Heria Rodríguez Le Damos Click Y Ya Él Colocó Universidad Nacional Autónoma De México Y Fíjense Como Se Llenó Aquí Arriba A Que País Pertenece Esa Universidad A México Buscamos México Le Damos Click Y Ya A Su Regreso A La República Dominicana Fue Nombrado Como Profesor De La Escuela De Psicología Porque Damos Psicología Mire Que Ya Está Llena De La Guaz Es Maestro De Generaciones De Profesionales De La Psicología Y De La Filosofía También Enerio Es Y Por Último Sus Enseñanzas También Se Extienden Al Área De La Estadística Ahí Está Lleno No Hay Que Escribir Nada Simplemente Hay Que Elegir Dentro De Ese Banco De Preguntas Que Están Ahí Pues Esa Preguntita Yo Creo Que Ya Está Cocinada Completar Espacial Correlación Así Correlación Si Señor Correlación Pregunta Repuesta Corregunta Repuesta Se Van Tejiendo Las Cosas Pero Se Encuentro Una Se Ocupan Del Estudio Del Proceso Lógico Y Matemático Evidentemente De Que No Es Pero El Estudante Tiene Que Correlacion Se Agrupa Todas Las Disciplinas Científicas Cuyo Objeto De Estudio El Estudio Del Mundo La Realidad Físico Natural Pues Se Supone Que Deja Quitamos El Espacio En Blanco Y Hay Que Aparear Puedo Agregar Respuestas Adicionales Que Se Yo Como Tiene Por Objeto Tiene Por Objeto En Mis Tipulación Impalsear Perfecto 5 Punto Y Le Damos A Crear Como Se Verá En Vista Previa Le Doy Y Aquí Entonces Tengo El Escenario ¿Cuál Es El Escenario? Bueno Que Me Pongo Aquí Dice Ciencias Naturales Tiene Por Objeto El Estudio Del Mundo Realidad Físico Natural Pues Entonces En Ese Caso Es La Y La Vínculo De Una Vez Las Ciencias Formales Se Ocupan Del Estudio De Los Procesos Lógico Matemático Pues Entonces La B Entonces Las Ciencias Sociales Tiene Por Objeto El Estudio De La Realidad De Los Ángeles No Agrupar Toda La Disciplina Científica Cuyo Objeto De Estudio 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 Vinculado A La Actividad Y El Comportamiento De Los Seres Humanos Pues Entonces Esa 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 Está Entonces Ya Correcto Perfecto Pues Ya Esa Está Hecha No Hay Nada Mejor Que Ser Dominicano No Hay Nada Mejor Que Ser Dominicano Si Estás Orgulloso Levanta La Mano De